Ya le estoy encontrando el lado amable a todo esto. Despertarse al mediodía para salvar al mundo es gratificante. Hablando en serio, desde Somos Geeks mandamos nuestro agradecimiento y respeto a todos aquellos que tienen que salir a trabajar y toman las precauciones necesarias, además del personal médico y de sanidad que está enfrentándose directamente al problema. Ustedes son los verdaderos héroes. En esta edición de Noticias traemos, como siempre, una mezcla entre buenas noticias y algunas bastante tristes. Falleció Logan Williams, el actor que hacía de la versión joven de Barry Allen en la serie de Flash. Figuras de Funko Pop revelan grandes spoilers sobre los Eternos y también de Wonder Woman 84. Debemos estar muy atentos porque pronto podría llegar el tráiler de Venom 2, además encontraron algo muy extraño que parece ser el simbionte en la vida real. Todo parece indicar que tenemos a un actor en la mira para convertirse en la versión cinematográfica de Miles Morales y es un viejo conocido. La directora de Aves de Presa comenta el porqué de la baja taquilla de su película y culpa principalmente al público. Todo esto y mucho más en las mejores noticias Geek de la semana. No olvides dejar tu like al infinito y suscribirte si aún no lo has hecho, así vas a formar parte de la familia virgen más grande de internet. Sin más que agregar, prepárate y ponte cómodo porque estamos a punto de iniciar. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Falleció el actor Logan Williams Lamentamos mucho esta nota, pero debemos despedir al joven Logan Williams, actor que dio vida a la versión infantil de Barry Allen en la serie de Flash de CW. El actor de 16 años falleció el día de ayer 3 de abril del 2020 por causas que todavía se desconocen, ignorando si se trata de una víctima más de la enfermedad COVID-19. Sus familiares lamentan la gran pérdida, además de no poder despedirlo de la forma adecuada, tomando en cuenta las medidas de contingencia actuales. Grant Gustin, quien hace de Barry Allen en la serie, se despidió con el siguiente mensaje. Acabo de escuchar la noticia devastadora de que Logan Williams falleció repentinamente. Esta fotografía es de cuando comenzamos a filmar el episodio piloto de The Flash en 2014. Me impresionó no solamente el talento de Logan, sino también su profesionalismo en el set. Mis pensamientos y plegarias lo acompañan a él y también a todos sus familiares. Durante este tiempo que me figuro es inimaginablemente difícil para ellos. Por favor, guarden a Logan en sus corazones y en sus plegarias durante estos tiempos tan extraños. Amor para todos. Descanse en paz, Logan. Filtrados personajes en los eternos Hace tiempo que las figuras de acción no revelaban información tan interesante sobre películas. Bueno, posiblemente porque hace tiempo no tenemos películas tan interesantes en la gran pantalla. El día de hoy descubrimos que los nuevos Funko Pops de los eternos y también de Wonder Woman 84 revelarían la presencia y la apariencia de algunos villanos. En cuanto a los eternos, la lista de personajes que van a llegar con su propia miniatura nos regala los nombres de muchos confirmados, y también un par de los cuales no sabíamos nada hasta la fecha. Entre los ya conocidos tenemos a Ikari, Cersei, Tena, Yilgamesh, Kingo, Sprite, Druig, Makare, Ajak, Fastos y también al Caballero Negro. Pero además encontramos como sorpresas al Celestial Arishem y también al Desviante Kroh. El Celestial Arishem no tiene algo excepcionalmente importante en sus apariciones en los cómics, más allá de formar parte del grupo de celestiales que crearon a los eternos, y también erradicar a los mundos que no creen dignos de sobrevivir. Arishem es usualmente el que tiene mayor protagonismo del grupo, representando a los demás celestiales en asuntos que necesitan de su presencia, como cuando Thanos intentó combatir con las entidades primordiales en la saga del Guantelete del Infinito en los cómics. En cuanto a Kroh, hablamos de un desviante muy poderoso que, a diferencia de la gran parte de sus familiares, posee inteligencia militar y táctica muy bien desarrollada. De hecho, es casi indestructible y con gran fortaleza física, rivalizando incluso con los eternos. Vivió desde la creación de los primeros desviantes y su posterior destrucción en el cataclismo causado por los celestiales. Además, también se hizo pasar por el dios Plutón y los humanos lo adoraron en los primeros años después de Cristo, haciéndose con un ejército de criminales. Sin duda alguna, estos dos van a servir para representar a las dos razas de seres contra los cuales los eternos tienen que luchar, los celestiales y los desviantes. Así que ya conocemos a los grandes enemigos de la cinta. Además, también podemos agregar las recientes declaraciones de la actriz Salma Hayek, quien dijo estar muy emocionada de que por fin está participando en una película de superhéroes. A los 53 años, por fin, puedo ser una superheroína. Interpreto a Ajak, que es la líder de los superhéroes, y todos ellos son personas que nunca hubiéramos imaginado. Excepto Angelina. Angelina nació para ser una superheroína. En cuanto a Wonder Woman 84, tenemos la apariencia de la villana Cheetah, gracias a una fotografía del Funko Pop. Esta apariencia no les ha encantado a los fanáticos, pero no podemos negar que luce más realista que la versión de los cómics. Pronto va a llegar el tráiler de Venom 2. Venom está comenzando a inundar las redes sociales y se está convirtiendo rápidamente en tendencia gracias a dos cosas increíbles. Primero que nada, encontraron esta sustancia o ser vivo extraño que pareciera asemejarse muchísimo a lo que conocemos como un simbionte en la ficción. Sinceramente está llamando mucho la atención porque es extraño y fue encontrado en las costas y se mueve bastante raro, pero se trata de un ser invertebrado que curiosamente es uno de los animales más largos del planeta. Fuera del agua aparece Venom, pero por dentro es un tanto diferente. Sé que luce peligroso, pero en realidad no puede causar mucho daño a los seres humanos, aunque los animales pequeños sí deberían tener cuidado. En cuanto a la pronta llegada del tráiler de Venom 2, muchos medios afirman que están escuchando, Sony está terminándolo en estos mismos momentos. A pesar, claro, de haber tenido que suspender la filmación, cuentan con material suficiente para lanzar un avance y emocionar al mundo entero en plena cuarentena. Las cuentas oficiales de Sony han estado compartiendo memes y más contenido relacionado con el personaje, y muchos sospechan que pronto van a dejar caer este primer avance. De hecho, a pesar de no contar con una confirmación oficial, se sabe que la película podría finalizarse en postproducción a pesar de la falta de fotografía adicional a causa de la contingencia, con lo cual podemos estar muy emocionados. Primer candidato para convertirse en Miles Morales El universo cinematográfico de Marvel pronto va a compartir también algunos personajes junto con el universo arácnido de Sony, donde podrán prestarse algunos héroes o villanos sin necesidad de hacer películas juntos todo el tiempo. Uno de los héroes más cotizados e importantes hablando de todos aquellos referentes a Spider-Man es Miles Morales, quien supo posicionarse como uno de los héroes de primera línea de todo Marvel Comics, e incluso encabezó su primera película animada, Into the Spider-Verse, la cual fue muy exitosa. Su aparición en el cine es lógica y solamente es cuestión de tiempo, pero como todo es tan complicado cuando hablamos de Spidey y sus derechos, las cosas no van a ser nada sencillas. Según indican algunos rumores de dudosa credibilidad, podría estar siendo considerado el actor Miles Truitt, quien también aparece en la serie Black Lighting. Este joven tiene apenas 18 años y realmente sí da un parecido a Miles Morales, a pesar de no tener orígenes hispanos. También lo hemos visto en otras series como Atlanta o Queen Sugar y ha demostrado tener talento. Recordemos que en Spider-Man Homecoming ya fue introducido el tío de Miles Morales e incluso han hecho referencia a su existencia. Solamente queda esperar a ver cómo se convierte en Spidey y rezar para que no asesinen a Peter de Tom Holland, como pasó en los cómics Ultimate. ¿Te gustaría que estos rumores se conviertan en realidad? Déjalo aquí en comentarios. Marvel ya comenzó a trabajar en Ant-Man 3 y podríamos ver a M.O.D.O.K. Después de la enorme y fantástica noticia de anoche, donde se confirmaron por fin las fechas oficiales de todos los estrenos de Marvel Studios, además de las secuelas de Black Panther y Capitana Marvel, también nos enteramos de cómo Marvel Studios está trabajando actualmente en otros proyectos que van a llegar justamente después de los ya mencionados. Y hablamos de Ant-Man 3, una película que durante mucho tiempo se mantuvo en un área de incertidumbre y confusión y que por fin parece confirmarse de forma oficial, puesto que salieron a relucir los detalles que están trabajando para la cinta. La tercera parte de Ant-Man recién incorporó al guionista Jeff Loveness, quien también ha trabajado en Rick and Morty, además del director Peyton Reed, quien seguirá a cargo de la saga, al igual que con la secuela. Nada parece indicar que tengamos que despedirnos de Vangeline Lilly, quien hace The Wasp, y hace algunas semanas se había metido en algunas polémicas por no respetar las medidas de contingencia dadas por la OMS, publicando fotografías de cómo paseaba con sus hijos y defendía su libertad. Esto porque recientemente pidió disculpas y asegura que va a continuar cuidando de su familia desde casa. Podemos sumar que Marvel Studios está desarrollando también una serie individual para el equipo de héroes, agentes de Atlas, y estos podrían ver su nacimiento en la tercera parte de Ant-Man. Recordemos que Jimmy Who ha formado parte importante de la saga y también es uno de los miembros principales de los cómics. En algún momento se dijo que los jóvenes vengadores nacerían también en esta película, pero por el momento estos rumores no han sido muy alimentados, pero estaremos atentos a más novedades referentes a esto. También se llegó a comentar que podríamos tener a los cuatro fantásticos o alguna especie de referencia, y tomando en cuenta que Peyton Reed ha sonado fuerte en algunos rumores para encargarse de esta familia fantástica en el cine, podría tener sentido. Sin embargo, según dicen algunas fuentes, esta idea fue descartada y prefieren un poco más a los jóvenes vengadores. Lo que sí parece ser algo asegurado es que tendremos la presencia de un importante villano, quien tiene bastante cabida dentro del universo de Ant-Man, puesto que a pesar de ser malvado, es muy divertido y bizarro. Hablamos del líder de A&M, Modoc, el antagonista con cabeza gigante y superinteligencia que protagoniza millones de bromas para los héroes. Personalmente estoy muy emocionado de volver a ver a Paul Rudd haciendo de Scott Lang una de las personalidades más divertidas de todo Marvel. Lamentablemente no podremos escuchar a Luis Alfonso Mendoza, actor de doblaje que hace algunas semanas falleció y daba voz a Luis en esta saga de películas. ¿Te emociona todo lo que podríamos ver en Ant-Man 3? Déjalo aquí en comentarios. Todo lo que pasó con Rey ya estaba planeado desde el principio. Hablando un poco más sobre nuestra acostumbrada sección, ya basta por favor Disney, tenemos más información que intenta justificar algunos aspectos criticados de esta última película y de sus decisiones. Específicamente hablamos de lo que pasó con Rey y sus padres, quienes primero se suponía que serían unos viles ladrones borrachos que la abandonaron y después resultó ser un clon de Palpatine por lo cual sería su hija, no su nieta, pero por alguna razón el emperador le dice que es su abuelo. Realmente no debería ser eso, más bien debería ser su padre segundo o en segundo grado o algo por el estilo. Según parece, la idea central siempre estuvo sobre la mesa, desde que comenzaron a imaginar todo lo que podría ocurrir con la saga y sus secuelas. Rey fue ideada como una miembro más de la familia Skywalker, pero de forma espiritual, al menos en eso se mantuvieron. No querían que formara parte directa de los Skywalker, pero sí que hiciera lazos espirituales muy fuertes con ellos. Así lo dijo un ejecutivo de Lucasfilms, Pablo Hidalgo, quien participó en el equipo de Story Group. Me gusta la idea de que sea un Skywalker pese a que no lo sea. Para nosotros, a efectos prácticos, Skywalker es una metáfora, no tiene que estar conectada directamente con la sangre. Primer tráiler oficial de Lego DC, Shazam Magia y Monstruos. Es emocionante cada que es lanzado el tráiler de cualquier película, y en esta ocasión Lego y DC nos regalan el primer anuncio de la cinta centrada enteramente en Shazam. Ya habíamos logrado ver al personaje de Shazam en la película de Lego DC Batman Family Murders y cobró importante popularidad tanto como para otorgarle su propia cinta animada. Podemos ver a una gran variedad de villanos, a la Liga de la Justicia e incluso al rival de Shazam, Black Adam. Esta película va a llegar en formato digital esta misma primavera, al menos en Estados Unidos. La directora de Aves de Presa responde por la baja taquilla de la cinta. Aves de Presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn se estrenó hace algunas semanas cuando el mundo todavía era normal, y se enfrentó con algunas barreras importantes, por ejemplo, el protagonismo total de la cinta recayendo en Harley y la falta de otros héroes más grandes para apoyar el peso de la cinta. La recaudación en taquilla evidentemente no fue la mejor, obteniendo solamente 200 millones de dólares en todo el mundo, y teniendo en cuenta que su presupuesto fue de 85 millones, las ganancias son muy bajas para las expectativas de Warner. Warner estaba muy convencido de que al tener a Margot Robbie encabezando la película con un personaje tan popular, conseguiría algo mucho mayor que esto. Y por ende, la directora Carrie Yan ha comentado lo que piensa es realmente la razón de la baja recaudación. Sí, creo que si miras los detalles del desglose del presupuesto, sé que el estudio tenía grandes expectativas para la película, como todos nosotros. También había expectativas de deshacer en una película dirigida por mujeres, y lo que más me decepcionó fue la idea de que tal vez demostraríamos que no estábamos listos para esto todavía. Era una carga extra que como directora mujer de color, ya tenía encima de mí de todos modos. Así que sí, creo que había diferentes maneras de interpretar el éxito o la falta de éxito de esta película, y todo el mundo tiene derecho a saberlo, pero definitivamente siento que todos fueron muy rápidos en saltar hacia determinados puntos. O sea que la directora considera que la baja taquilla se debe sobre todo a que el público no estaba listo para recibir una película de este estilo protagonizada por mujeres, además de contar con cierta desventaja al ser una directora que además de mujer, no es estadounidense. Deja en los comentarios a qué crees que se deba la baja recaudación de aves de presa. Ah sí, olvidaba también que debemos tomar en cuenta la cinta cambió de nombre en plena cartelera. De aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn a simplemente Harley Quinn, aves de presa. ¿Tendrá algo que ver este tipo de marketing tan confuso? La familia virgen siempre se mantiene positiva y lo demuestra con todos sus comentarios. Bueno, me voy a acostar. ¿Cómo te atreves? Somos Geek sube videos para que no nos aburramos durante la cuarentena. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Cuando veo el nuevo calendario de películas de Marvel Studios. Esta información vale millones. Pero no aparece por ningún lado de New Mutants. ¿Por qué me persigue la desgracia? Yo a dormir. No lo creo. Además, también mandamos un agradecimiento enorme al soldado virgen que siempre está listo con los minutos. Bien pensado, Woody. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la siguiente. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. ¡Suscríbete al canal!